Es la historia que se prepara, y que no está lejos, la escuchas tú en la oscuridad, negrito. El último rayo de sombra, la última línea que la historia se traza con su delineador, pronto tú la reconocerás, negrito, pronto, revela aquí. Cuando estoy pensando en ti, se despide la alegría, se aproxima la tristeza, penas y melancolías. Y el corazón se dilata, me dice que es culpa mía, que todo lo que ha pasado, fue una mala travesía. Y en mi barca naufragó, en el mar de tus mentiras, y debo nadar muy fuerte. Con tus labios me besó, me llenó de hechicería, y es tan difícil quitarte, del pensamiento, que mala suerte la mía. Te quieren tanto mis ojos, que hasta en las sombras te miran, es por eso que no niego, que te quiero todavía. Te quieren tanto mis ojos, que hasta en las sombras te miran, es tan difícil quitarte, del pensamiento, que a la gente se ha llevado el corazón. Gracias.